amigos qué tal cómo están espero que estén bien estamos en otro vídeo más es domingo 7 de enero del 2018 ya han pasado siete días del año de este año y estamos en otro vídeo más como les comento y como pueden ver estamos en pro evolution soccer 2018 como pueden ver hay una opción fal de la liga mexicana y a partir de hoy voy a empezar a hacer este tipo de vídeos de pro evolution de la liga mexicana simulaciones de partidos el partido con el que voy a empezar es este américa contra querétaro que es un partido que va a ser el día de hoy domingo y como pueden ver ahí pueden ver las alineaciones están los jugadores este opción file es del año pasado no sé si vayan a sacar una opción file más adelante ya con los nuevos jugadores de la liga mexicana que han llegado los traspasos y todo si lo sacan yo me aventura a pensar que va a ser alrededor de al final de enero porque en europa las contrataciones se cierran el 31 de enero o sea que yo me aventura a pensar que sería en en ese nivel digo en ese tiempo cuando van a poner la el nuevo opción file este es del año pasado y trae los jugadores del año pasado pero por lo demás trae trae los jugadores que ya conocemos varios que todavía están en los equipos y como pueden ver los uniformes todo si vamos al lado de los uniformes ahí podemos ver el segundo uniforme de la américa para que lo vean y abajo el segundo uniforme de querétaro entonces lo ponemos así todos los equipos están licenciados aquí está el tercer uniforme de la américa yo creo que me voy a quedar este este me gusta más el uniforme retro clásico me encanta si quieren el opción file les voy a dejar en la descripción un vídeo donde de donde yo saque la opción file y vayan y agradezcanle de mi parte díganle que vienen de mi parte de de este humilde canal y pequeño canal y si les gustan este tipo de vídeos también los voy a empezar a hacer más seguido de en su like y su comentario que ayudará mucho al canal también suscríbanse y activen la campanita ya saben ahora la la campana la dividieron para que las notificaciones te ponga que si quieres todas o algunas o o una de vez en cuando así que activen la para que les lleguen todas y vamos a ir empezando todo lo demás les enseñaré la opción file pero como les digo vayan al 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 vídeo que les dejo en la descripción o en las tarjetas pero ahí va a estar apareciendo también y este ahí van a ver el el opción file y ahí como pueden ver también los los escudos están ahí muestra que estamos en el estadio azteca ahí están los narradores luz garcía y cristian martinoli que son los que narran aquí en en provolución en méxico eso sí los jugadores podrán ver que muchos no se parecen hay algunos a los que los representan los que si van a estar hablando a la hora de bueno los comentaristas van a estar hablando entonces esos jugadores si están representados en el pez los otros fueron diseñados para para que puedan alinear y que ya cortamos esto como pueden ver ahí está ya vamos a ir empezando el partido a ver cómo nos va muy bien puse el máximo nivel según yo ah me tardé miren hay algunos jugadores que si los mencionan los comentaristas y me va a echar una chilena muy bien este va a ser un partido simulación de revolución revolución es mi juego favorito de fútbol lástima que no tiene los equipos licenciados al cien por ciento bueno algunas ligas como la liga mexicana la liga alemana ese tipo de ligas no están licenciadas oficialmente en el producción incluso la liga española no está licenciada el único equipo licenciado de la liga española es este el barcelona que su equipo insignia de esta edición de producción creo que tienen tres años de contrato con problemas para hacer su portada y bueno por eso no están pero la es la ventaja de producción que tienen los opción files para que puedas editarlo tú y juegues con los equipos que quieres acá vamos el partido como les comento va a ser en como les comento va a ser el día de hoy domingo no estoy seguro a qué horas pero es el día de hoy así que si les gustan estos vídeos van a ser un poco simulación un poco divertido y un poco para enseñar la liga y todo como se juega en un pro evolutión muy bien miren ya ven algunos si los mencionan carlos quintero al portero también lo mencionan hay varios jugadores en américa que si están no licenciados buenos y licenciados y si los pronuncian los narradores ahorita en el querétaro por ejemplo tal vez está manuel villa y ahorita ya no está ya está en segunda división y miren aquí todavía siguen querétaro como les digo este es una opción file viejo este salió si no mal recuerdo en octubre este opción file quitamos miren si pueden ver al fondo las banderas también puedes poner las banderas que se vean al fondo del estadio con los equipos y puedes poner también el nombre del estadio el nombre del entrenador y el los rivales los rivales principales del equipo todo eso lo puedes editar en los equipos y la liga mexicana está bastante bien editada tiene todos los entrenadores y todo como les digo este ya es viejo y incluso por ejemplo todavía está paco gemes que ese era entrenador del cruz azul y el tap ya no está no en los nuevos por eso digo si va a salir uno una opción file debe salir a finales de enero y quizás a mediados de enero quizás la otra semana salga como sea yo voy a buscar aquí en los compañeros que lo suban y lo voy a actualizar y ya les diré cómo hacerlo en dado caso de que quisieran saber y ya si vienen los cambios de jugadores de técnicos los uniformes no creo que los uniformes después del mundial se van a actualizar ahorita pues no no creo que se actualicen y bueno si oyen música de fondo es el estúpido de mi vecino espero que no se oiga gol a puros rebotes Oribe Peralta como pueden ver ese es Oribe pero ni se parece al en todo caso se parece un poco al de joven cuando era más joven pero no son muy parecidos de la cara porque hay algunos jugadores que no son licenciados a los rebotes fue el gol ya ya llevamos 10 minutos y apenas va a acabar el primer tiempo va a ser bastante largo el video vamos a si lo logré y me lo alcanzó a quitar igual en el Pro Evolution si les recomiendo si quieren subir algo de Pro Evolution y empiezan desde los menús o algo quiten la música porque a mi me pasó una vez de que subí un video de Pro Evolution de este no del 2016 creo y me lo bloquearon por copyright porque como tiene músicas varias músicas en los menús y en en las repeticiones al final del partido también sale música entonces todo eso te lo manda por copyright así que si quieren subir quiten la música igual en algunos juegos de automóviles también sale música así que lo deben de hacer así quitar la música porque eso siempre les va a saltar anuncio de copyright si quieren poner otro tipo de música pues pongan música sin derechos de autor y pues ya hay mucha en internet pueden poner la que quiera entonces pues ya este es más fácil para que no se sienta tan mal yo ahorita no lo voy a editar tanto porque de por si el video va a quedar algo largo y luego me pongo a editarlo va a quedar más pesado todavía miren 12 minutos me tardé como 4 hablando un poco del option file y todo pero de todos modos el video va a quedar bastante largo ya vamos a entrar al segundo tiempo miren vamos a ir a la banca aquí están por ejemplo en el América ahí me dice lo que puedo hacer aquí está Mateos Uribe Orrantia Diego Lainez el jovencito que está destacando Vargas Paula Aguilar no Paula Aguilar no es este el otro que se fue el defensa que apenas sacaron el portero Jiménez están varios jugadores Burón y en la otra banca también pueden ver los que están Zambezo, Camilo Zambezo está Noriega como pueden ver está bastante bien actualizado pero pues no vamos a hacer ningún cambio esto es como una simulación como una propuesta o algo de lo que vaya a ser el partido muy bien muy bien nos frenamos porque se lo mandó a él lo puse en la máxima dificultad y ahorita creo que ya están sacando todo el talento que no habían mostrado antes y ahora me están presionando para que yo me quede muy bien ya llevan un rato aquí en mi campo tenemos que esperar y rayas apenas se va haciendo el contragolpe no muy bien se adelantó sí y no puede ser el control lo hizo hacia afuera si lo hubiera hecho hacia adentro ya hubiera sido el segundo gol van 61 minutos el partido lo puse a los 10 minutos no muy bien cambiamos creo que ahí me atonté porque debí de haber hecho una pared en corto o disparar rápido y ya pues ya hice lo que pude por lo menos conseguí un tiro de esquina muy bien no pensé que le fuera le fuera a poder atirar hay tres ya todos mis mi equipo regresó no esa es yo vi que ese tiro era muy lento pero no sé la saco pues ya para que no caiga el gol no no con un carajo ¿qué lo metió? Candelo Gerson Candelo no sé si todavía seguirían Querétaro no he visto todos los movimientos de todos los equipos están ganando por la mínima diferencia el gol con el gol con la aguilada no tuvo nada de suerte con ese balón profundo que intentó un acierto ir por la pelota señor Martelloni pero penosamente la ejecución fue sumamente pobre Otra vez Corre No Bueno por lo menos no fue todo de esquina Otra vez si me quedo aquí Si me saqué de banda No No le nada más me da Mi esperanza Bien No Sáquenla No puede ser Cuantos rebotes Ah Otro tiro de esquina No puedo salir de aquí Si no salgo de aquí No voy a poder empatar Me ha cambiado nada Hay uno que no está Este Que no está licenciado de Querétaro Se adelantó demasiado Lo hubiera filtrado Edgar Benítez La verdad es que no sé Qué resultado esperan con eso Y Yo pensé que había otro ahí Tiene un largo De desperdiciar Un muy Pero muy buen Contraataque No no Bien Rápido Cinco minutos ¿Cómo se salvaron? Si les llegan a marcar el segundo La situación se hubiera complicado Y Y ¿Por qué no se adelantan? Alrededor de la pelota Vamos 87 No Tengo que hacer pases Filtrados largos Para Llegar lo más rápido posible No No puede ser Con esta ventaja De dos goles Ya Ya perdí Solo frente a la portería Imposible fallarla Una jugada muy inteligente Muy bien pensada Sabía exactamente En dónde tener que ubicarse Para el bloque final No Pues ya Ahí está mi simulación De partido Gerson Candelo Y dos veces Emanuel Villa Lo bueno que Emanuel Villa ya no está Y Oribe Peralta De parte de la América Pero Es de visita El partido Por eso es el día de hoy Así que Ahí está Se acabó Ahí está Pues se acabó Ahí están las estadísticas Y Pues Hasta aquí voy a dejar El video Del día de hoy Si les gusta Este tipo de videos Ya saben Apóyenlo Con su like Su suscripción Su comentario Y todo eso Para que siga Haciendo más videos Así Como les digo En la descripción Y en una tarjeta Al principio del video Sale El Sale El opción File De donde lo saqué Para que Para que vayan Y lo chequen Si les gusta Tienen La liga mexicana Licenciada Y pues Voy a empezar A hacer estos videos Más seguido Para variar El contenido Del canal Que no sea Nada más Un solo juego Y pues Hasta aquí Voy a dejar el video Como les digo Espero que os haya gustado Apóyenlo Dejen su like Y todo eso Que ya les dije Y nos vemos En otro video Amigos Hasta luego